Hola, buenos días, me llamo Juanfran, soy un cura de la diócesis de aquí de Cero y Albaracín y estoy ahora en concreto en un pueblo que se llama Bea, que tiene en invierno unos 20 habitantes más o menos. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque el día, el lunes 26 de julio, es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y por tanto los abuelos de Jesús. Entonces estoy aquí con Josefina y con Luis, que nos van a contar un poco su experiencia de vida, pues de abuelos y de 60 o casi 60 años ya de casados, y nos van a contar un poco a grosso modo su vida. Pues nada, yo soy Josefina, que me casé aquí en Bea, soy de La Gueruela, y me casé aquí, claro, y en una casa de labradores pues hemos tenido que trabajar mucho. Mi marido Luis también, bueno, los dos mucho hemos llevado la casa, yo hacía la faena de un hombre como él y muy feliz porque me gustó mucho el campo, las ovejas montón y la familia. Y aquí todos que venían porque tuvimos un tío de Villa, fue enferrada, que no tuvo familia y Ernesto quería venir a morir donde nació. Pues fíjate, estábamos a 7 o 8 y aún se metió, y claro, tuvimos que atenderlo bien, iba mucho a misa, un día se cayó porque era la misa para un señor que se llevaba a Miguel, que era muy amigo de él, yo le dije, tío Matías va al segundo, ¿a qué no me llamó antes? Bueno, se cayó y se estafó el barrazo, lo cogimos con el coche y nos fuimos a calamos y arreglarse, pero vivió, vivió muy feliz lo que nunca había vivido con la mujer, lo que nunca, ni comer, nada. Muy bien vestido, bien comido, a mis hijos los quería mucho, a Mari María Luisín, José Nación no había nacido, y oye, viví y nada, bien trabajando, luego oye, la faena de campo, la faena de casa tenía la abuela que era una bendita de mujer y ayudaba mucho, y luego también para el verano había una agostera, pero bueno, yo me metía a la agostera, eso fue porque yo hacía faena de, podía y sabía hacerlo, y hacía faena de, como Luis Planas. Bueno, pues ahora que dices a Luis Planas, tu marido, ahora también nos va a contar un poco su experiencia de vida, de trabajo y de familia, un poquito, Luis, cuando quieras. Bueno, pues siguiendo la ruta de la Josefina, pues eso, nos casamos, y aquí entonces había bastante gente, chicos había en el colegio alrededor de 40, a los pocos años empezaron a emigrar la gente, y ya, hasta incluso nos cerraban la escuela, y los chicos que había aquí, que por cierto, teníamos nosotros tres, pues nos los mandaron a tanta vieja, que no llegaron a ir, pero no había otro sitio que nos dieran escuela, porque esta la cerraron, y bueno, se pasó el tiempo, con ellos crecieron, y luego pues, como se veía que iba a haber un colegio, pues, los llevamos a Zaragoza, y estuvieron estudiando en Zaragoza, hasta que se han hecho mayores, ahora han regresado al pueblo, cuando ya, ellos se prepararon su vida, que están aquí trabajando, en una empresa, y en el campo, y la Marimar, pues, la que es la hija, pues le gusta también mucho el pueblo, tiene aquí su casa, y con frecuencia, y los fines de semana, y todo, viene aquí. Pero la emigración, pues, a partir de, del 65, por ahí sería, pues, por aquí, se limpió el pueblo, este y todos, pero no quedamos nadie, todos se fueron a las ciudades, y ahora regresan, se han arreglado las casas, y regresan. Historias, pues, más buenas que buenas, más buenas que malas, con todo que no hay gente más buena que malas. Después de la guerra, y aún vimos cosas de hambruna, y de, y de gente que lo pasaba mal, pero ahora también lo pasa a mucha gente mal, y no ha habido guerra. Pero todo se ha recuperado, el pueblo ahora vive contento, está muy arreglado, lo cuidamos todo que podemos, y bueno, yo creo que somos un pueblo feliz. Y a nivel de fe, y a nivel de fe, alguna palabra también, de vuestra fe en Dios, alguna palabra también, Josefina? De qué? De vuestra fe en Dios, si Dios os ha ayudado, si os sigue ayudando, si lo tenéis muy presente. Bueno, pues, si quieres decirme palabras también. Bueno, de todas maneras, a ver, no sé si eso sería muy fuerte o no sería fuerte, no lo sé, pero hacía mucha faena, y la gente que venía ya, ya no venía a casa. Lo digo de la fe, de la fe, fe en Dios, fe en Dios, si crees que es importante. Sí, mucho, es muy importante. Anoche le dije a Luis, digo, tú cuando estabais trabajando, ibas a mis, y dice, no me acuerdo, digo, no irías. Porque con los peones que llevaba, y el abuelo, que no nos dejaba parar, venga, que es tarde, bueno, digo, a misa no irías. Digo, sí, porque a mí, yo sí, yo, mi padre, íbamos a misa, trabajamos en el campo también. Mi hermana y yo, tenía un hermano, que se murió de un pinchazo mayo, del tetuano. Cuando lo saquemos de casa, estaba encartonado. Pues llevamos el San Juan de Dios, y nos dijo el médico que tenía mucha naturaleza, y que aún podía salvarse, pero que estaba muy mal. Ya no se salvó, encartonado. Y cuando ya se fue, la varilla se quejaba, mi madre decía que sería del campo de echarse la siesta en la tierra, en fin, oye, pobrecito. Total, que él se murió, vivíamos, mi hermana y yo, y también íbamos al campo, pero mi padre los domingos, los domingos se han hecho a todos. Íbamos a misa, y por la tarde en la guerrera se empezó a hacer baile. Ah, mira, también, vale. Y también íbamos con una guitarra y una otra, uno que se llamaba Vicente y Manuel, y ahora pasamos bien la juventud. O sea que habéis sido muy felices. Muy felices, sí, sí. Aunque en la vida hay de todo siempre, ¿verdad? Hay dificultades, hay problemas, pero en resumen, ¿no? Hemos tenido los ojos. Felices, y habéis sido felices en vuestro pueblo. Juan, en la vida se falta todo. Más lo bueno, pero también lo bueno. Aprender, se aprende más con lo malo. Te ayuda a levantarse más también. Muy felices con los hijos, y hemos tenido mucha suerte. Compramos un piso para, si fueran los abuelos con ellos a estudiar, ellos no no quiso estudiar. Pero ellos también han sacado lo suyo. Claro, por supuesto. Hay una impresa que tienen y todo. A ver. Bueno, pues yo creo que ya está, ya hemos terminado. Que daros las gracias, ¿eh? Desde aquí, desde Bea, muchas gracias por vuestro testimonio que habéis dado. Y, bueno, pues la gente que lo vea, pues disfrutará escuchándoos también. Juan. Pues desde aquí, desde Bea, gracias. Me alegro más. Adiós, vamos a decirles adiós. 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 Adiós.